una reina de belleza reveló que es gay y miles mostraron su apoyo en las redes sociales patricia rodríguez yurena que fue coronada como miss españa en el 2008 reveló que era lesbiana en instagram cuando publicó una foto romántica de ella y su novia vanessa klein escribiendo el mensaje romeo y julieta la ex misa españa confirmó la noticia con el periódico español la nación en una entrevista telefónica donde dijo en el amor no hay género rodríguez también compitió en mis universo en moscú en el 2013 donde algunos funcionarios locales habían expresado sentimientos anti gay ella se llevó el primer lugar en dicho concurso ya que fue gabriela isler de venezuela quien se llevó el título de mis universo la revelación convierte a rodríguez en la primera reina de belleza de españa que se ha declarado abiertamente gay para más historias de newsbreaker en español visiten nuestra página a través de hora punto tv y no se olviden de escucharnos a través de i heart radio